Muy buenos días a todas, a todos. Les damos la bienvenida a esta sala argentina del Centro Cultural Kirchner para el encuentro nacional a tres años del primer caso de COVID-19 en Argentina. Un país, una respuesta. A lo largo de todo el día vamos a conversar sobre la respuesta argentina a la crisis sanitaria más importante de la historia. En esta sala se van a desarrollar cuatro mesas con representantes del sistema sanitario argentino. También con representantes de la industria, del sector privado y con trabajadores de diferentes sectores que fueron parte fundamental de la respuesta a la pandemia. El día va a concluir con un acto muy especial en el Auditorio Nacional, La Ballena Azul, con la presencia del Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Se encuentran en el estrado Carla Bisotti, Ministra de Salud de la Nación, la doctora Silvia Alejandro Venerando, Ministra de Salud Pública de la provincia de San Juan, doctora Sonia Martorano, Ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, doctora María Gabriela Barbás, Ministra de Salud de Córdoba, Pascual Fidelio, Director de la ANLIS Malbran, Alfredo Stern, de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, y José Sánchez Rivas, Presidente de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales. Vamos a comenzar ahora con el video, El Comienzo de la Pandemia. Diciembre 2019, gran parte del mundo festeja la llegada de un nuevo año. Mientras el mundo celebra, esta ciudad en el centro de China comienza a preocupar a la comunidad científica internacional. El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido. Muchos de los pacientes visitaron o trabajaban en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. La primera víctima mortal de un extraño virus fue anunciada por las autoridades chinas este sábado. Días después de la primera muerte, las autoridades de Tailandia y Japón reportan los primeros casos fuera de China. Sí, este es un nuevo coronavirus y las secuencias se han puesto a disposición del público en plataformas en línea que son accesibles para todos. El mortal coronavirus llegó a Estados Unidos. El primer caso se registró ya en el estado de Washington. Preocupaciones latentes en todo el país. Primeros casos de coronavirus en Europa. El Ministerio de Salud francés confirmó el viernes que hay dos pacientes hospitalizados en el país que presentan la enfermedad. ¿Y qué está pasando en el mundo? Segundo cinco países europeos anunciaron casos de COVID-19 en personas que viajaron recientemente a la región de Lombardía, esto es en Italia. Se trata de los primeros casos confirmados en Suiza, Austria y Croacia. Alemania y Francia, que ya habían reportado personas infectadas, anunciaron nuevos contagios en personas que también visitaron Italia. Madrid registró el séptimo caso en España. Además, Argelia confirmó el primer infectado de COVID-19 en el norte de África. La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia internacional por el coronavirus. Hace dos meses del primer caso sospechoso en el mundo, el coronavirus ya está presente en Latinoamérica. Se confirmó el primer caso en Brasil. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. El reconocimiento al Laboratorio Nacional de referencia que en menos de 24 horas pudo generar el circuito para tener el diagnóstico. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. La gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19 urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. Toma la palabra a continuación la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Y una vez terminada la mesa, vamos a tener un espacio de preguntas para quienes quieran consultar a los expositores. Buenos días a todos, a todas, a quienes están en esta mesa en representación de tantísimas personas para poder reflexionar. Hoy, 3 de marzo, hace tres años, se detectaba el primer caso en Argentina y estoy segura que hablo por todas y por todos. ver este video, lo sentimos en el cuerpo cada momento, cada anuncio, cada punto de esa línea de tiempo que en Argentina, con el primer caso, el 3 de marzo, siguió con muchísimas cosas que el objetivo es que podamos hoy reflexionar, tener un espacio de reconocimiento y de homenaje. De homenaje a quienes trabajaron denodadamente y cuando digo eso, por supuesto que la primera reflexión es el equipo de salud, pero el mensaje del título de esta jornada, que es un país, una respuesta, es que en esta situación inédita, el equipo de salud fuimos todos, fue todo el país. Y en ese contexto, las mesas que distribuimos son un poco para poder mostrar eso y para poder trabajar en ese sentido y que el presidente esté presente al final es parte de ese reconocimiento, de esa reflexión y de esa puesta en valor de lo que fuimos capaces de hacer como país. Muchas veces lo que no pasa es muy difícil de valorar, pero quienes estuvimos desde el lugar que tocó y hablo desde los lugares de decisión, hablo en el sistema de salud, hablo en el territorio y hablo en cada una de las áreas productivas y desde la sociedad también, sabemos que lo que pasó fue una tragedia humanitaria que nos va a atravesar durante mucho tiempo y que hay que hablarlo, hablarlo para poner en valor y hablarlo para seguir adelante. Así que ese es el objetivo de esta reunión, siempre va a quedar corto, siempre va a faltar gente, pero nos parecía fundamental hacerlo, hacerlo con la mejor intención, con la mejor humildad y con este objetivo. Así que tenemos ministras de salud representando a los 24 ministros y ministras, tenemos al Malbrán que tuvo un rol fundamental y cuando decimos que fue una respuesta integrada es porque los distintos subsectores del sistema de salud también estuvieron, la seguridad social nacional, provinciales, las obras sociales de las Fuerzas Armadas, las obras sociales universitarias, las clínicas y sanatorios privados. Así que con el objeto de reflexionar y poner en valor lo que se hizo, la idea es que charlemos. Así que por ahí Pascual puede empezar contando un poco la mirada y el camino del Malbrán. No sé si hay que prender, ahí está, se prende solo. Gracias Carla, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que el camino, como decía Carla, que se emprendió desde antes del primer positivo porque nos reunimos hoy, pero la verdad es que el sistema de salud ya había empezado con todos estos alertas a prepararse, en enero ya había una disposición de que se compraran equipos y reactivos para todo el país. Y bueno, la verdad es que uno cuando llegamos al Malbrán y se sabía que ya los equipos técnicos estaban preparados para, no solo para hacer el diagnóstico, había que poner a, pusieron a punto la técnica y después había que descentralizar. Y era uno de los grandes desafíos, ¿no? Cómo hacer para no sobrecargar al equipo del Malbrán con las muestras de todo el país. Además, hay que acordarse, ¿no? Las dificultades, no había transporte, cualquier cosa que podía venir era bienvenida, un avión, una camioneta, autos oficiales, autos prestados. No tenemos que olvidarnos, creo yo, de las dificultades de la logística de ese momento. Era realmente complicado que llegaran las muestras, que llegaran en tiempo y forma. Y la verdad que uno no puede más que estar agradecido del equipo del Malbrán y de la buena voluntad de todo el contexto, porque la verdad es que contactarse por mensajería, por mail, con gente que no conocíamos, con ministros, con ministras, con secretarios que nos decían necesitamos los resultados, necesitamos equipo, necesitamos que nos capaciten. Y la respuesta fue esa. No alcanza con equipos, no alcanza con reactivos, lo que necesitábamos era el compromiso de las partes, tanto del Malbrán como del que estaba del otro lado, de tener la paciencia para esperar un resultado, un reactivo. Fueron días difíciles, no solo para nosotros, para todos, pero a partir del primer positivo, se empezaron a disparar, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y se compraron equipos y reactivos para los 35 laboratorios de la red de virus respiratorio. En ese sentido, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, el INEI, que se puso al hombro esta parte de la pandemia, en especial el servicio de virus respiratorio. En menos de un mes, online, se capacitó a todo el país, más de 220 personas de todo el país, públicos y privados, porque la hicimos abierta, estaban en condiciones de replicar la técnica, se enviaron los reactivos a todos lados, y a fin de marzo, todo el país estaba haciendo la PCR. Y vaya si tuvimos que aprender un idioma nuevo, ¿no? Termocicladores, PCR, pero ese era el idioma que necesitábamos. Y para aprender ese nuevo idioma teníamos todos los traductores, todos los traductores que necesitábamos, en el Malbran, en el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada uno de los hospitales y laboratorios del país. Decir que fue épico no nos convierte en héroes, para nada, pero decir que hubo pasión, que hubo compromiso, que hubo profesionalismo, y que se pensó permanentemente en hacer las cosas lo más rápido posible, lo mejor posible, y creo que eso fue el diferencial, la pasión, el compromiso, y este deber, el deber ser del Estado presente, ¿no? Bueno, creo que para empezar está bien, ¿no? No sé cómo lo ven. Gracias, Pascual. Muchas gracias. La verdad que se empieza a recordar y a poner en perspectiva los escenarios y las situaciones, y vuelve a aparecer esa dificultad. En esa mirada de seguir pensando, primero en el Malbran, ese laboratorio que, como decía Pascual, y está en esta mesa representando a todos los laboratorios de todo el país que hicieron lo mismo en cada uno de los lugares que tocaron, fueron fundamentales, y ahora tenemos una red de laboratorios muchísimo más fuerte para enfrentar cualquier situación, situaciones que fueron pasando a medida que fuimos pasando epidemiológicamente distintas etapas de la pandemia, pero para seguir pensando en un país y una respuesta, pedirle a Gaby Barbás la mirada y la articulación con otras áreas que fueron fundamentales, que están aquí presentes, y que seguramente Gaby va a poder contar cómo se articuló y cómo ayudaron y tanto. Bueno, muchas gracias, Carla. Muy buenos días a todos. La verdad que adhiero a lo que dice Pascual, ¿no es cierto?, y a uno le viene a la memoria aquellos momentos, aquellos momentos de angustia en donde uno trabajaba con la incertidumbre, en donde uno diseñaba estrategias, muchas veces con modelos matemáticos, por eso también parte del equipo de Córdoba, acá con las tasas de contagios, con modelos matemáticos, cómo diseñábamos las estrategias territoriales, y lo fundamental y lo imprescindible que si bien salud coordinaba todas estas acciones, el trabajo interagencial e interdisciplinario. En el caso de Córdoba, el Ejército, y agradezco la presencia al coronel Jurchesen que hoy nos acompaña, ha sido clave en todas las estrategias territoriales, como también en el diseño de expansión diagnóstica, en las estrategias de vacunación, y en esto de repensar, de construir sobre lo construido. Recién la veía a que estaba Belén Bousas por acá, y Horacio, donde a través de estrategias tomadas en otros sistemas virales, en donde se conocía realmente la realidad de las redes de laboratorio, cómo se pudo ampliar rápidamente, y esto de compartir saberes. Compartir, hoy es muy fácil decir que se quiere una PCR para COVID, pero en abril, mayo del año 2020, era casi imposible. No había reactivos, por más que quisieras comprarlo. Y lo mismo pasaba con otros insumos. Entonces, realmente eso de poder compartir saberes, poder conocer el territorio, y tener referentes claves, como hemos tenido acá en nuestro país, ha sido mucho más sencillo este trabajo, pero muy complejo. Porque lo más complejo es articular, es sentarnos a trabajar con distintas formas de trabajo, con distintas estructuras, y es ahí donde era el desafío. Y desde el punto de vista de la parte clínica, también que está acá nuestro director del Hospital Rawson, pensaba, ¿no? ¿Se acuerdan las primeras ideas que decían, bueno, si lo pronás a los pacientes, parecen que mejora su evolución? Y era desde esa situación atípica, y eso es un eterno con gente de Italia, de España, con acá está Juan Castelli, que también tanto hemos trabajado. Y era de esto, de compartir lo mejor, sabiendo que se trabajaba en la incertidumbre, y dando todo y más de los equipos. Yo realmente me llena de satisfacción pensar que Salud Pública ha podido responder, que Salud Pública ha comandado esto con otros agentes, el ejército ha sido clave, los otros ministerios, ciencia y técnica, las universidades y la sociedad. De nada sirve una estrategia sanitaria, sino tiene una mirada social importante y un conocimiento del territorio importante. Así que yo como bioquímica, en donde muchas veces el eje del laboratorio era subestimado, y de repente, como decía Pascual, todo el mundo hablaba como experto de PCRs, y de columnas, y de kit de extracción, realmente nos llena de orgullo saber que hay un país en donde cuando hay objetivos comunes claros y metas sanitarias claras a alcanzar, se puede. Se puede siempre y cuando dejemos de lado nuestras necesidades individuales, nuestras miradas individuales, y no una mirada colectiva. Así que gracias, Carla, por permitirnos repasar esta historia, que yo creo que no es algo obvio lo que sucedió, es algo extraordinario, es algo que hay que seguirlo sosteniendo, y cuesta mucho sostenerlo, porque la gestión día a día después nos saca de foco, ¿no es cierto?, y seguimos de nuevo en la urgencia. Entonces, ¿cómo seguimos con lo programático?, ¿cómo seguimos incluyendo otros sectores que tanto nos enriquecen y tanto nos ayudan a avanzar? La gente de epidemiología también es mi máxima, a ver, satisfacción, que de repente de ser un equipo chico y rápidamente había que tener más músculo y rápidamente de llamar a 10 personas, había que llamar a 200, 2.000, terminamos aislando más de 3 millones de personas, es una locura. Entonces, cuando uno repasa los números, millones de test, millones de personas aisladas, millones de personas vacunadas, eso no se hace con dos o tres, no se hace con ganas, se hace con convicción y pasión y con un equipo inmenso. Así que nada, gracias, Carla, por este espacio. Gracias, Gaby. Gracias por empezar a seguir después de Pascual a contar un poquito lo que hubo que hacer y con convicción, con ganas, con decisión y con estados nacional, provincial y municipales y con articulación. Esa palabra es tan, 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 tan importante. Tenemos también a quienes lo vivieron desde la internación, desde el lugar de prestar cuidado a las personas que necesitaban y desde organizar los servicios. Tenemos las clínicas privadas y las obras sociales. Les pedimos a los compañeros, a Alfredo y a José, a ver si podemos tener esa mirada también desde otro lugar de la respuesta. ¿Cómo no? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá y un gusto especial. Uno tiene que coincidir fuertemente con esta idea de la integración que hemos tenido cuando todo el mundo declama que el sistema está desintegrado. En realidad, en esta oportunidad probamos que la integración era franca, absoluta y total. Lo que tal vez no coincidió del todo es con Pascual, que dijo que no éramos héroes. Bueno, como ustedes saben, el organismo supremo en las obras sociales, en las áreas gremiales, sindicales, es el Congreso de Delegados. En el último Congreso de Delegados que tuvimos, en el Gremio de la Sanidad, que representamos a los trabajadores de salud, justamente nombramos el Congreso con el nombre de héroes de la pandemia, porque realmente esta situación totalmente inesperada que fue la pandemia, por lo menos inesperada, prácticamente para todo el mundo, hasta hubo gente que la previó. Yo me acuerdo que había leído de Bill Gates un artículo donde decía que la pandemia era lo próximo que venía, la próxima catástrofe en la humanidad. Bueno, él se inspiró probablemente en Yuval Harari, en un libro de animales a dioses, que siempre recomiendo que se lea, porque también es allí donde se señaló. Ahora, con el diario del lunes, yo creo que todos nosotros podemos estar muy satisfechos por lo que hemos hecho, porque no tuvimos que poner frigoríficos en la puerta de las morgues de nadie, ni también tuvimos que recurrir a la idea de a ver a quién le poníamos un respirador y a quién se lo negábamos. Eso no sucedió en nuestro país, justamente porque fue un lugar, nuestro país, donde trabajamos correcta e integradamente. De todo esto, lo que yo tengo que señalar es que, insisto, los héroes de la pandemia han sido las personas del equipo de salud, lo que afortunadamente nos incluye a todos nosotros también. Porque los que estaban al lado del paciente, y voy a contar una pequeñísima anécdota, sin hacer, por supuesto, nombre. Tengo un amigo que trabajaba en terapia y me dijo, el momento más duro de mi vida fue el día que me dijeron, fulano, reitero, no digo el nombre, te vamos a tener que intubar. Y él me dijo, yo estaba solo, no tenía nada. Y me dijeron, yo sabía que me dormía. Y veía lo que le pasaba a otros en la terapia. Y yo le dije, no estaba solo. Vos tenías médicos que estaban trabajando, enfermeras que estaban con vos, gente que se estaba matando por vos. Y él salió vivo. Y lo empezó a reconocer. Porque nos miramos en la cara de cada uno de esos trabajadores. Sanidad perdió muchos trabajadores en la pandemia. Y no solamente los perdió porque se murieron, sino también perdió algunos problemas, tuvo, ¿no? Perdió hasta la posibilidad de ir al barrio. Porque al principio había aplauso a las 8 de la noche. Pero después le decían al que volvía con el cansancio y quemado por la problemática, le decían, no, al ascensor no se puede subir. Y algunos le llegaron a decir, a este edificio no entres. Y sin embargo persistieron médicos, enfermeras, mucamas, administrativas, persistieron trabajando y salvando vidas. No estuvieron solos. Estuvimos los que trabajamos en las áreas de supervisión, de control, de planificación. Estuvo el ministerio. A nosotros nos ayudó mucho. Carla nos autorizó a poner un centro de vacunación reforzando la idea de que uno de los grupos más lábiles y más expuestos era el personal de salud. Y realmente eso funcionó, funciona y sigue andando bien. ¿Tuvimos que hacer cambios? Sí. En general nuestros pacientes, o sea los afiliados nuestros, se atienden en cualquiera de los sistemas. Tal vez preeminentemente en el subsector privado, pero no exclusivamente. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, armamos centros respiratorios. Tuvimos que poner pacientes que por su, digo, presentación de la enfermedad podían estar en un hotel. Tuvimos que alquilar un hotel. Le dimos vuelta a las cosas porque empezamos con la telemedicina que ya estaba gestándose, pero esta es una novedad que llegó para quedarse. Y hoy seguimos, no solamente atendiendo a los pacientes así, sino además seguimos en forma constante vacunando. Gracias. Carla nos sigue mandando vacuna ahora a la Vivalente para reforzar a nuestro personal. Esto se acabó. Probablemente aflojó suficiente, en lo suficiente, el tema del COVID. Pero también, ustedes van a decir que soy un enamorado de Bill Gates, no lo soy. Pero él dice que el próximo, esto es un artículo que salió anteayer, el próximo riesgo que tiene la humanidad es el bioterrorismo. Del terrorismo estamos absolutamente de acuerdo que es un problema serio. Bioterrorismo. Estemos preparados porque esto puede pasar. Digamos, ¿qué tenemos mejor? Mejor infraestructura. Todo el sistema se ha cubierto mejor. Tenemos una capacidad, digo, la humanidad, no solamente nosotros. Nosotros afortunadamente también, de desarrollar vacunas rápidamente. Pero creo que lo esencial es que sigamos cuidando nuestra capital humano. Porque ellos son los que ponen la cara y los que están frente al paciente cada día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por esa mirada. José, te escuchamos. ¿A mí? Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a la señora Ministra de Salud, el doctora Carla Bisotti, el habernos invitado a la Confeclisa a participar de este importante evento. La Confeclisa es la Confederación Argentina de Clínicas y Sanatorios, que está integrada por asociaciones de clínicas en 17 distritos o provincias. Representamos más de 400 clínicas. Esta institución formó parte de la mesa público-privada, constituida especialmente para coordinar las acciones del principio de la pandemia, junto al Ministerio de Salud de la Nación y otras entidades similares a la Confeclisa. En una experiencia enriquecedora y fructífera, se articuló desde allí la intervención público-privada del tema sanatorial. La pandemia, de un día para otro, nos puso ante una realidad desconocida y abrumadora. Nadie tenía la certeza de cómo actuar sin vacunas, sin tratamientos conocidos, sin saber hasta dónde podía llegar. En ese momento, la sociedad respondió positivamente, respetando las indicaciones y consignas, y las instituciones públicas y privadas dedicadas al cuidado de la salud, confluyeron bajo la conducción del Ministerio de Salud de la Nación. De modo absolutamente desprendido de protagonismos individuales, todas las fuerzas de la salud. Con un esfuerzo generoso de todos los trabajadores, profesionales, enfermeros y auxiliares, se creó un compromiso sin mezquindade de todo el sector privado y con un Estado presente, y lo repito, con un Estado presente, pudieron equiparse con rapidez y concentrarse para enfrentar este desafío con éxito. Por primera vez quedó demostrado que con objetivos claros, la colaboración público-privada no sólo es posible, sino que es indispensable para llegar a toda la población con un sistema de salud eficiente y equitativo, con aprovechamiento integral de los recursos, con información centralizada y compartida, con acciones conjuntas, con financiamiento enfocado en los fines propuestos. ¿Por qué no tomar a la luz de estas experiencias un camino de confluencia público-privada para muchas situaciones que de este modo se resolverían mejor? ¿Por qué no dejar siempre ese falso antagonismo entre ambos sectores? Evitaríamos inversiones duplicadas que encarecen la atención, tendríamos escala necesaria para actividades que la requieren, presencia geográfica extendida, sistemas digitales que contemplen la ubicuidad de la ciudadanía, etc. Para terminar decimos que estamos dispuestos al diálogo y al entendimiento, convencidos de que este es el camino para nuestro sistema de salud. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos transitando ese camino de la articulación con otros sectores que nos hizo conocer como jamás nos hubiéramos conocido, tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial, como municipal, entre los distintos subsectores y por supuesto con ese socio estratégico, con ese protagonista que fue la sociedad que entendió la situación y que también dio respuesta como parte de este país y de esta respuesta para que pudiéramos minimizar el impacto. Porque vaya, si hubo impacto y claro que la pandemia no terminó, que estamos en una situación distinta, que estamos en el piso más bajo de casos, que estamos con una campaña de vacunación importante, pero el impacto en enfermedades crónicas, en patologías desatendidas, en cirugías retrasadas, en diagnósticos tardíos, sigue en el sistema de salud y ni hablar el impacto emocional y el impacto en salud mental, no solo de la sociedad en las distintas etapas de la vida, sino también del equipo de salud. Por eso hay para hablar con Sonia y para hablar con Ale la mirada en relación a esa parte, al trabajo que se hizo, al esfuerzo tan largo, bajo tanta presión, bajo lo incierto, bajo decisiones que cuando se tomaba una decisión se abrían seis decisiones más que eran nuevas y que no habían pasado nunca y que ahí estábamos pensando cómo resolverlas y ese camino de tensión del sistema de salud prolongado y después esa esperanza que fue la vacunación que Argentina logró traer las vacunas en tiempo y forma y que ahí cada provincia, cada integrante del equipo de salud, cada vacunador y cada vacunadora cerró ese círculo virtuoso y esa población que confió en esas vacunas y hace que estemos en una situación diferente. ¿Son? Va como quieran, ustedes. Yo pienso en eso. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Carla. Buenos días a todas y todos. La verdad que escuchando a quienes hoy nos acompañan en la mesa también, digo, a uno se le atraviesan todas las vivencias. Ustedes como equipo de salud, muchos de los que están acá, como parte estratégica de toda esta planificación que fue trabajar con esta pandemia, realmente creo que nos tiene que dejar una enseñanza. Y más allá de todo lo vivido y lo sufrido, creo que es una oportunidad. Una oportunidad, indudablemente, porque pudimos articular con los diferentes sectores, porque todos sentimos y fuimos parte de este gran desafío de poder intercambiar ideas, de poder trabajar articuladamente, en conjunto, planificar situaciones difíciles, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Pero hay que destacar que esta pandemia sí nos tiene que dejar una oportunidad, un gran aprendizaje. Un aprendizaje que nos va a permitir llevar, digo, nuestra tarea diaria, del día a día, a seguir trabajando con las diferentes instituciones. Desde San Juan, articulados, por supuesto, con el Ministerio de Salud y con los otros ministerios de las diferentes provincias, realmente creo que fue un trabajo muy importante y mancomunado. Porque créanme que como nadie sabía de esto y nadie sabía cómo íbamos a terminar, sin embargo, con esta gran dirigencia desde el Ministerio de Salud, con todo el equipo que nos acompañó, nos apoyó, y por supuesto, en cada institución que estuvo al lado nuestro, más allá de todas las diferencias que se puedan tener, creo que acá quedó más que establecido y que claro que todos tenemos que estar juntos trabajando para poder tener una salud adecuada. Y sobre todo por el esfuerzo que puso la sociedad, porque obviamente todos teníamos temores, teníamos miedo, pero insisto, hay que recalcar que esta pandemia nos tiene que abrir la cabeza respecto a la oportunidad que tenemos que tener todos. Más allá de habernos convertido, por supuesto, en expertos de laboratorio, ANMAT jugó un papel muy importante. Y todos, todos... Y realmente todos creíamos estar sabiendo indudablemente las indicaciones y golpear puertas, tratar de ubicar conocimientos que, bueno, por supuesto no teníamos bien en claro. Pero esto nos tiene que dejar una mirada puesta en el otro. Y eso es lo que tenemos que tener presente permanentemente. Gracias, Carla, a vos, a tu equipo, a la posibilidad de tener esta articulación de que a ningún ciudadano le faltó un respirador, de que a ningún ciudadano le faltó un laboratorio o reactivos, de que a ningún ciudadano le faltó medicación. Esto es el trabajo en conjunto. Es un trabajo federal que tenemos que seguir sosteniéndolo. Así es que muchísimas gracias por permitirme participar y también ser representante de otros compañeros que hoy están presentes acá para seguir trabajando en conjunto porque sabemos que la salud la hacemos entre todos. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Yo soy la Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe y hoy orgullosa de que me acompañe gran parte del equipo, de representantes también del sector privado, terapistas, enfermeros, muchos de los hacedores de lo que fue la respuesta de esto que es... Me parece que el título dice mucho, ¿no? Un país, una respuesta. Es para sentarnos a pensarlo y reflexionar. Agradezco este espacio, Carla. Nos debíamos. Nos debíamos hoy, que son 3 de marzo, tres años del primer caso en el país. Nos debíamos los equipos, los ministros, los trabajadores, la sociedad, un minuto de reflexión, un segundo en tanto torbellino de repensar lo que vivimos. Porque en perspectiva vamos a entender que lo que vivimos fue tremendo. Claramente enfrentamos una catástrofe sanitaria y humanitaria internacional. Una catástrofe. Y esto nos interpeló. Nos interpeló como sociedad, nos interpeló como científicos, nos interpeló como personas. Y digo nos interpeló porque en algún momento recordemos que era decidir si se elegía por la salud o por la economía. Y claramente, claramente no hay economía sin salud. Claramente hay que cuidar a nuestros trabajadores. Nosotros, me acuerdo que cuando todo esto comienza, si hacemos memoria a los equipos acá, teníamos escenarios, porque nos enfrentábamos a algo nuevo. Y la palabra esta, hay varias palabras que demuestran lo que pasamos y una es gestionar incertidumbre. Realmente gestionábamos escenarios de incertidumbre, todo el tiempo. Pero el primero había que sentarse y decir mínimamente qué es lo que viene. Y pensamos, recuerdo, si recuerdan, había tres escenarios y habíamos elegido el escenario intermedio, que eran 250.000 casos a nivel país. Por lo tanto, nosotros Santa Fe extrapolamos unos 20.000. Bueno, finalmente les cuento que Santa Fe tiene 796.000 casos. O sea que, claramente hay que tener escenarios, tener planes directores, logística, planificación, pero ir monitoreando qué es lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? Monitoreando, recalculando. ¿Y a qué me refiero? Que los equipos juntos pudimos constantemente trabajar en estos modelos matemáticos, para los cuales le pusimos la ciencia, el corazón, la vocación, la pasión todos los días, pensando en nuestra gente. Nuestro desafío, y lo tenemos siempre que decíamos, era este. La pandemia venía, era un tsunami, era una ola que llegaba. Decíamos, era minimizar el impacto de la pandemia en nuestra población, minimizar el impacto, cuidar a los trabajadores de la salud. Y acá venía algo que nosotros decíamos como una debilidad. Y esto en un sistema fragmentado de salud. ¿Y por qué lo digo? Porque acá lo dijeron recién, que esto que siempre se vio como una debilidad, y me refiero, acá no hay que explicarlo mucho, pero cuando hablamos de sistema fragmentado decimos porque nuestro sistema de salud tiene el sector público, el sector privado, pero por su parte la salud pública es toda, y en esto quedó claro, toda es la salud pública. Pero cuando hablamos del sector público, tenemos nosotros en nuestra provincia hospitales nacionales, provinciales, municipales, luego tenemos el sector privado donde tenemos medicina prepaga, tenemos seguridad social, y dijimos, ¿cómo minimizamos la pandemia en nuestra población? Cuidamos a los trabajadores en este sistema. Y fue fácil. Cuando nos hablamos, nos miramos a los ojos, nos sentamos, y esa palabra que es articulación se puso en la mesa, todos trabajamos juntos, y en esto hay que poner en valor lo que se hizo y en valor lo que no ocurrió. Lo que se hizo fue que tuvimos una gobernanza importante, y eso hay que recalcarlo. Tuvimos un Estado presente, teníamos reuniones donde un plan logístico, desde el Ministerio de Salud de la Nación recibíamos, los ministros lo adecuábamos porque claramente cada uno tenía diferentes realidades. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, fíjense, 133 mil kilómetros cuadrados, yo siempre lo digo, es un territorio extenso, 3 millones y medio de habitantes. Por lo tanto, tenemos zonas muy pobladas, Rosario y el Sur, zonas muy despobladas del norte. Esto tuvo toda una estrategia en el momento de detección, diagnóstico, tratamiento, pero también en el momento de vacunación. Entonces, gobernanza a partir del Estado, un plan que lo adecuábamos, un trabajo interministerial, y acá viene la pata que para nosotros fue fundamental, una mesa de trabajo, de consenso, de políticas sanitarias. ¿Quién la conformaba? Todo el sector público, los directores de nuestros hospitales estaban, los directores de los hospitales municipales, nacionales, provinciales, el sector privado, con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, con referentes de la salud privada, las universidades, las asociaciones médicas, los colegios, todos juntos fuimos trabajando, creo que esto se replicó en todos lados, por eso digo, porque es lo que tenemos que repensar, trabajamos juntos los protocolos. Entonces, esos protocolos de trabajo eran de todos, cada uno aportaba y lo hacía propio. Entonces, eso, que ahí uno de los, dijeron recién de la debilidad de la fragmentación, pudimos ver que lo pudimos transformar en articulación, articulación. Y esa articulación generó, por ejemplo, que en el sistema informático las camas disponibles estaban todas, y tanto un paciente de una medicina prepaga, y esto ocurrió, estuvo en nuestro modular que Nación nos colocó en el Hospital Escuela de Baperón de Granadero Baygorria, como pacientes nuestros estaban en un sanatorio privado. Era un feedback de ida y vuelta que nos permitía que en los momentos más álgidos, en los picos, nuestros pacientes todos tuvieran atención. Quizás esperaban algo más, una ambulancia para su traslado, sí, pero todos tuvieron su cama, todos tuvieron su respirador, nadie quedó sin atención. Entonces, digo, la valoración de eso, de la articulación de todos los sectores. Y hablo de gobernanza porque, digo, pudimos articular y hubo un contrato social también. La sociedad también adhirió. La sociedad cuando vio que estábamos juntos y que pensábamos en una salud, adhirió también. Y nos tocaron momentos también complejos, y lo voy a poner aquí en la comunicación, no fue menor, era comunicación de riesgo, contar todos los días qué estaba pasando, tratando de, mejor dicho, haciendo, contando lo que ocurría, intentando no generar miedo. No fue fácil, nadie nos enseñó cómo hacerlo, hicimos lo mejor que pudimos, pero creo que se supo o se visibilizó eso de que todos los actores, y son los que están hoy presentes, pusieron todos los días el cuerpo, la pasión, la vocación, y nunca pensaron que se exponían a trabajar sin vacunas. ¿Por qué trabajamos sin vacunas? Y la segunda parte fue cuando llegaron las vacunas. Yo ahí debo confesar que me quebré. Yo lloré mucho, fue el momento que lloré mucho. El momento que recibimos, hay un video donde recibimos en el hospital, en el modular de Maygore, como viniste, cuando llegan las vacunas y las recibimos, me largo a llorar, fue como decir, capaz que esto tiene una salida. Y el otro momento que me quebré mal fue cuando salieron y está con un dron grabado, cuando, todos lo hicimos, que salieron los móviles a vacunar a los geriátricos de toda la provincia. Cuando decimos, che, los más vulnerables, los mayores, los que están encerrados, llegamos con la vacuna. Ese fue ese momento de esperanza donde dijimos, bueno, capaz que algo más va a pasar. Y también la vacunación estuvimos todos juntos, porque también los sanatorios, las clínicas privadas también recibieron las vacunas y colaboraron para que pudiéramos vacunar más gente en poco tiempo, en simultáneo, como nos decía Carla, decíamos cómo, bueno, no sabemos cómo se hizo, se hizo. Así que eso, articulación, saber que juntos podemos, creo que ese es un ejemplo que tendríamos que extrapolar a todos, a todos los ejes de nuestra sociedad. Nadie se fijó de qué color era nadie, nos llamábamos, los ministros, Ale que está acá, nos preguntábamos, cómo la llevás la vacuna, cómo hacemos la cadena de frío, fíjate, no tengo más test, a mí me quedan temando. Eso ocurrió, eso ocurrió, eso ocurrió. Carla atendiendo todos los días, yo ayer me di a 3 de la mañana, ya está, se me terminó, no hay más camas, no, tranquila. Digo, ese teléfono abierto, 24 por 7, todos los que veo acá, Pascual, lo mismo, digo, ese valor, las personas al servicio de la gente, creo que es lo que tenemos que rescatar. Hay mucho talento humano en este país, hay mucho talento humano. Rescatemos eso, pongámoslo en valor, y lo que no ocurrió, también hay que valorar. No faltó el oxígeno, no faltaron las camas, no se nos murió la gente en la calle. Como no ocurrió, parecía, no, bueno, hay un gran trabajo atrás que es de todos los actores que están acá. Yo agradezco a Enfermería profundamente, profundamente. Se visibilizó el profesionalismo, se visibilizó de todos los actores, los bioquímicos, como decía ella, también 24 por 7, porque queríamos sacar rápidamente, digo, todos, todos, los camilleros, los técnicos, los imaginólogos, porque se acuerdan que las tomografías, las placas, bueno, agradecer a todos y poner en relieve algo, porque yo siempre digo que nosotros en un principio nos faltaban de algún modo, por lo menos en nuestra provincia, las camas de terapia intensiva, no porque faltaron, no estábamos preparados por una pandemia, claramente hubo que expandir el sistema, Nación nos ayudó con los respiradores que los distribuyó equitativamente en el país, con una mirada federal, y eso también hay que recalcarlo, pero por suerte, creo que nunca perdimos ninguno la mirada en APS. El diagnóstico temprano, la detección precoz, el poder atender y estar cerca de la gente, los detectar, eso también fue fundamental, y creo que lo que nos queda, el fortalecimiento de la atención primaria de la detección precoz, para que no llegaran a las terapias intensivas. Así que a todos los equipos, muchas gracias, hay mucho talento en este país, pongámoslo de manifiesto, somos campeones en muchas cosas. Así que, bien. Gracias. Hola, hola, ahí va. Muchas gracias a todos, a todas. Siempre falta, nunca se puede explicar, nunca se puede abarcar todo lo que se hizo, nunca es el momento ideal para encontrarnos, para poder ponernos en valor. Siempre se va a pensar, si no es mejor, no traer esos recuerdos a la memoria. Nosotros, la verdad es que pensamos que atravesamos una situación traumática y que no hablar de eso, lo único que hace es empeorar las cosas. Yo nunca me voy a olvidar el primer Consejo Federal, presencial, después de la ASPO y DISPO, cuando se empezó a poder viajar, lo importante que fue saber que nos pasó lo mismo, porque cada uno en su lugar pensaba que lo que le estaba pasando era único y era particular. Y el encuentro y el compartir, por más de los millones de cofesas virtuales que hicimos, encontrarse fue un antes y un después también, para saber que a todos y todas nos pasó lo mismo, independientemente del lugar que haya tocado. Y tampoco me voy a olvidar nunca, empezamos en Formosa, cuando empezamos a viajar, donde los hospitales, el equipo de salud recorríamos y me decían, acá estaba lleno de gente, acá teníamos la terapia, acá armamos una UCO, acá estaban todos con respirador. Y en ese momento ya estaban vacías las salas de internación. Lo mismo nos pasó en cada provincia que fuimos. El sábado estuvimos en Caleta con Claudio, que los veo ahí encontrándonos con el equipo de salud. Y todavía esos encuentros mueven y movilizan muchísimas cosas y muestran la importancia de hablar lo que nos pasó y de ponerlo en palabras. Eso, además de reconocer, además de jerarquizar, además de darnos más fuerza, porque tenemos que seguir en una situación que no es simple, sana, hablar sana. Y no es lo mismo lo que pasó en Santa Fe con la extensión que contaba, no es lo mismo lo que pasó en una clínica privada, en un sanatorio, cómo un abra social se reorganiza, cómo la logística se articula con el Ministerio de Defensa, que lo que pasó, por ejemplo, en una isla, en Tierra del Fuego, que lo que pasó en un área de frontera, en Formosa, que lo que pasó en la metrópolis más grande de Argentina, en el AMBA, que lo que pasó en el barrio Mujica, con los vecinos, las vecinas, las organizaciones sociales, yendo casa por casa a tocarle el timbre a un vecino para ver si tenía fiebre. Y el vecino decía, o la vecina decía, sí, tengo 37 ocios, pero es lo de siempre. Y hasta que ahí pudimos ver que el 37 ocio, un poquito de dolor de garganta, era COVID hasta que se mostrara lo contrario, y ahí pudimos trabajar para hacer el cuidado, ese aislamiento, ese trabajo en los lugares con más concentración de personas y en condiciones mucho menos favorables. Se salvaron muchas vidas. Eso es algo que tenemos que saber más allá de lo difícil que fue transitar y de ver de cerca la muerte, de ver y acompañar familiares que no podían estar con su amigo, con su vecino, con su pariente. La verdad es que lo que pasó fue muy difícil y nosotros tenemos la convicción que ponerlo en palabras es también una obligación del Estado. Así que no sé si Judith, la Ministra de Salud de Tierra del Fuego, y tenemos también, quisiera, mientras le acercan el micrófono, vos levantá la mano si te acercan el micrófono, para contar lo que fue la pandemia desde una isla. Hubo un grupo de personas que desinteresadamente hizo un esfuerzo enorme también y fueron muy relevantes para la confianza de la población, de los medios, y también para pensar entre todos y todas, que fue el Comité de Expertos, ahí lo veo a Tomás Orduna, que está presente, gracias Tomás por estar, ahí lo veo a Luis Cámara, no sé si hay alguien más porque no veo mucho, pero por ahí, Tomás, si querés también contar la mirada desde tu lugar. Judith. Me parto. Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros tuvimos la complicación de estar en una isla, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando se declara la cuarentena obligatoria, nos quedamos sin avión, nosotros somos una provincia aérodependiente y la frontera con Chile, recuerden que para ir a la provincia, por tierra, digamos, debemos pasar por Chile, cuatro fronteras. La frontera con Chile estaba muy complicada, el paso fronterizo estaba muy complicado, por lo tanto, hasta tuvimos en un momento el riesgo del desabastecimiento alimentario, incluso, que no sucedió, porque luego pudimos coordinar con la frontera que dejaran pasar los camiones con los alimentos, sobre todo. La verdad es que cuando no teníamos vuelos de un día para el otro, nos encontramos con la ciudad de Ushuaia duplicando su población con turistas que no podían salir y que se habían cerrado los hoteles y dormían en el aeropuerto. El equipo de salud que se reinventó, yo digo que tuvimos la capacidad de reinventarnos y de repente los clínicos, en ese momento no teníamos pacientes internados, clínicos, traumatólogos en el aeropuerto haciendo controles de temperatura para que la gente pueda irse con vuelos humanitarios a sus países. Una anécdota, quizás graciosa. Cuando se cierra la frontera de Chile y se cierra la frontera de Argentina, dos matrimonios, un matrimonio polaco con una nena de 5 años quedaron entre medio, en los 70 kilómetros entre Argentina y Chile. Y Chile no las dejaba entrar, iban hacia Chile y tuvimos que ir con policía a sacar las cosas que hemos hecho, a rescatar a esa familia que estaba en el medio de la nada. Y que ninguno de los dos países en un momento dejaban entrar a estos turistas que se encontraron en ese momento a mitad de camino entre Chile y Argentina. Nosotros, recuerdo estar comprando tela para los camisolines, las cederías en la provincia se quedaron sin tela y no teníamos cómo traerla a Ushuaia. El Hércules fue fundamental. La imagen, si ustedes me preguntan, una de las imágenes más que me quedaron grabadas y que se me pone la piel de gallina es cuando llegó el Hércules que no teníamos aviones y nos trajo elementos de protección personal que no teníamos para los trabajadores, que nunca faltó porque compramos telas y toda la población de Tierra del Fuego cocía camisolines para que los médicos puedan tener camisolines. Así que eso, sí. También las primeras muestras para poder, ejemplos para poder entender. Nosotros teníamos que derivar las muestras al Malbrán con avión sanitario. Un avión sanitario contratado por la provincia fue muy importante. Quizás teníamos el diagnóstico cuando el paciente ya estaba dado de alta porque teníamos que juntar muestras para poder contratar el avión sanitario con el costo que implica eso también. El Malbrán fue, en nuestra provincia, una de las primeras provincias que pudo descentralizar, esto también contábamos con bioquímicos capacitados para poder realizar PCR en el hospital de Ushuaia, que ya venían trabajando en vigilancia de virus respiratorios con el Malbrán y pudimos descentralizar. Eso fue otro momento inolvidable. Pacientes, nuestros pacientes, por ejemplo, en Tierra del Fuego no se realiza radioterapia, nuestros pacientes oncológicos que tenían que hacer sus controles y que no podían salir de la provincia, así que contratábamos aviones sanitarios también para esto, hasta que luego pudimos tener aviones de aerolíneas que también agradecernos, aerolíneas que fue a Tierra del Fuego. Durante toda la pandemia, al menos tres veces por semana, con una frecuencia de tres veces por semana, nos llevaron todos los insumos. Imagínense que nosotros desde el Ministerio llamábamos a todas las farmacias, a las droguerías para ver qué necesitaban para poder traer, por ejemplo, insulina para los pacientes. Fue una situación, la verdad, extraordinaria, de incertidumbre, donde tuvimos que reinventarnos y como yo siempre digo, salvamos, contábamos los pacientes fallecidos, pero salvamos muchas más vidas y eso fue, eso es lo que nos tiene que quedar. Gracias. Muchas gracias. Así fue gestionar la pandemia desde una isla, cada provincia tiene sus particularidades, cada provincia tuvo sus desafíos, cada provincia hacia adentro también tenía particularidades, diversidades geográficas, culturales, climáticas. Así que es muy difícil gestionar sin pandemia, con pandemia mucho más. Por eso cada vez estamos más seguros y seguras que esta jornada es tan importante. Tomás, ¿tenés el micrófono? No, a capela no. Estoy dando todo, ya avisé antes. Me quedo sentado. Buenos días a todos, a todas. Gracias, Carla, por la invitación, a vos y a tu equipo y sobre todo gracias por la memoria, porque lo que estamos haciendo es un ejercicio de memoria, algo que hay que rescatar siempre. Y en esta memoria estamos honrando a nuestros muertos y a todos aquellos que han quedado con discapacidades diversas y, por supuesto, al equipo de salud que evitó que hubiese más muertos y más discapacitados. Así que valen los ejercicios de memoria, son muy importantes y los tenemos que hacer siempre, siempre, sobre todo en los 40 años de democracia que estamos cumpliendo este año. Gracias. Quiero agradecer el haber tenido el enorme honor y el lugar de un gran desafío de participar desde el mes de febrero con Luis, que está aquí al lado mío, Luis Cámara, y el resto de los compañeros que conformamos un grupo de 16 personas formalmente, que estuvimos prácticamente los 3 años trabajando, sea con el señor presidente, con el señor ministro Ginés, con Carla, que aquí estás presente, y con todos tus equipos. Y que creo que todos hicimos lo mejor que pudimos. En algún momento nos parecía que la palabra expertos nos sobraba, porque en realidad, ¿quién era experto de algo absolutamente nuevo? Probablemente la expertis de cada uno de nosotros tenía que ver con transitar históricamente diferentes momentos, con aquello de, digamos, de la primera persona, podría decir que transité la epidemia de cólera 91-92, que transitamos epidemias o brotes de meningitis, meningococzémica o meningococzica. Ahora transitamos la gran pandemia de HIV-Sida desde el año 1981, que modificó lo que era un infectólogo, algo que nos agarró por sorpresa. Pensábamos que curábamos todo y se nos morían los pacientes y se nos iban entre los dedos de las manos cada vez que salíamos del hospital, pensando que al día siguiente dos o tres no iban a estar como nos pasaba en mi querido hospital Muniz. Y entonces, ¿expertos de qué éramos? Éramos expertos de las vivencias previas, pero no del COVID. Y con lo del COVID yo quiero felicitar a toda la mesa porque he tomado muchas cosas de cada uno de ustedes que de una manera heterogénea, pero con puntos en común, han podido resumir lo que fue el abordaje desde los diferentes lugares, desde lo público, lo privado, los subsectores relacionados con la seguridad social. Y un gusto que esté también el doctor Esterna aquí, que comparto plenamente todo lo que ha manifestado usted. Y entonces, ¿qué es lo que tuvimos que ir haciendo? Y yo pensaba, y puse aquí en grande antes, no pensé que iba a hablar, Carla. Gracias. Adaptación darwiniana. Absolutamente darwiniana fue la adaptación que tuvimos que hacer desde el primer momento. A veces en el mismo día que a la mañana habíamos resuelto ir para un lado, a la tarde o la noche la evidencia nos mostraba que había que ir para otro. Y se acuerdan que siempre decíamos, por suerte, entre comillas, entre muchas comillas, tenemos el espejo de Europa y el espejo de Estados Unidos que se anticipaba en cosas, sean cosas trágicas o cosas que se hacían bien o que había que cambiar. Y eso nos dio mucho tiempo. De hecho, poder estar en el mes de febrero del 2020 armando a este país y armando a la salud pública y privada y del subsector de obras sociales para poder dar una respuesta a algo que ignorábamos cómo nos iba a golpear, pero pensábamos que iba a ser terrible porque nuestro sistema de salud tiene un antes y un después de la pandemia. Hay un sistema de salud infinitamente más fuerte hoy, pero en aquel momento, enero, febrero del 2020, no lo era. Y entre las cosas que tuvimos que pensar incluyeron en algún momento qué íbamos a hacer con la cuestión del manejo de los fallecidos, porque veíamos que si en Nueva York, en las puertas de los hospitales, había camiones frigoríficos y un poco más adelante veíamos crematorios móviles en la ciudad de La Paz, en Bolivia, o los muertos en la calle en Ecuador. Y no estoy dando ningún tipo de connotación de opinar sobre los sistemas de salud de los queridos países latinoamericanos o de Estados Unidos. Los digo, había realidades que nos iban mostrando que esto podía ser una gran tragedia. Y creo y comparto que esa gran tragedia que lo fue, y honramos a los muertos, como dije antes, que partieron, y no fue que partieron por falta de camas, no partieron por falta de interés del equipo médico, no faltaron insumos, no faltaron respiradores, partieron porque, como el amigo del doctor Stern, cuando entraba alguien en terapia al comienzo, en lo que fue el primer año 2020, la probabilidad de óbito era del 50%. Hoy todavía se mantiene en 25% cuando alguien ingresa a terapia con una neumonía grave. Estamos hablando de una enfermedad que mostró claramente cuánto más letal que influenza es. Entre paréntesis, no hablo de influenza aviar, que es uno de los nuevos cucos que tenemos, pero que hoy tenemos un sistema de salud y de respuesta infinitamente mejor. Si en un momento hubiera un cambio, una mutación, un reassormant, y tuviéramos una... Pero es que tenemos que saber que, como decíamos, sobre potenciales pandemias, no podemos saber qué pasó. El susto vino el año pasado con Monkeypox y, por suerte, Monkeypox llevó otro camino. Entonces, no quiero hablar más porque podría estar mucho más rato. Ha sido un lugar de aprendizaje permanente para la sociedad y para quienes conducen a la sociedad. Y creo que, como decía la colega de Santa Fe, nosotros tenemos que trabajar juntos porque la única manera en que pudimos surfear estos tres años con mucho menos daño fue porque estuvimos juntos a pesar de los que no querían que estuviéramos juntos y eso nos muestra que ese es el camino para lo que pudiera venir en el futuro, pero creo que también para el manejo del cotidiano en salud pública. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Tomás. En tu nombre a todo el COE, a todas las sociedades científicas, a los expertos que pusieron el cuerpo y la cara en los medios para llevar tranquilidad y recomendaciones. Gracias a los compañeros y compañeras de la mesa y en sus nombres, a todos sus equipos y a todos los equipos de todas las provincias, de todos los subsectores, gracias a todos los ministerios del Gabinete Nacional y sus contrapartes provinciales porque todos se pusieron al servicio de la pandemia. Los clubes de barrio fueron vacunatorios, los centros culturales fueron centros de hisopado, fueron lugares de aislamiento, los hoteles, el turismo. Todos fuimos equipo de salud y esta es la primera mesa que siempre se va a quedar corta para mostrar la gestión y algunas de las vivencias. Tenemos una mesa del sector privado, tenemos una mesa de protagonistas que fueron esa cadena que fue trayendo esa esperanza que decía Sonia, que son las vacunas. Y tenemos otra mesa de protagonistas que son los que estuvieron en los centros de salud prestando cuidado a las personas que enfermaron. En honor a la memoria, en honor a quienes fallecieron, del equipo de salud y de la sociedad, en honor a quienes pusieron todo, pusimos todo en estos tres años, recordar siempre es importante para aprender, para redoblar los esfuerzos y para sanar. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video